Un hombre que supuestamente robó una motocicleta en Villa Elisa, huyó, atropelló a una mujer y terminó él muriendo. Vamos a observar imágenes de circuito cerrado y también vamos a escuchar el relato de lo que se presume ocurrió. Este motociclista impactó contra una vendedora ambulante sobre la ruta 2, kilómetro 25 de la ciudad de Capiatá. Ambos quedaron tendidos en el pavimento para posteriormente ser atendidos y puestos a un costado del asfalto bajo el techo de un local comercial. En medio de la conmoción por el accidente, la pareja de la mujer fue junto al conductor del biciclo, lo golpeó en la cara y lo increpó por lo ocurrido. Tras ese breve incidente, finalmente fueron llevados al hospital donde la vendedora ambulante fue dada de alta después. No obstante, el hombre falleció en el centro asistencial luego de constatarse su identidad. El caso dio un giro inesperado. Se percataron de que la moto en la que estaba transitando había sido robada en Villa Elisa horas antes de la colisión. Además, el sujeto ya poseía varios antecedentes por hurto y hurto agravado. Una vez en el hospital, ya que no cobraba conciencia y no se tenía ningún dato sobre su identidad, se convoca personal de criminalística a quienes le realizan la prueba de AFIS con la prueba de la actilográfica. Y se constata que se trata del señor Francisco Javier Pirillú, paraguayo soltero de 57 años, quien tenía una hora de captura pendiente desde el año 2005 en la ciudad de Asunción. Además, que poseía prontos antecedentes penales. Y la motocicleta se corroboró también a través del centro de operaciones policiales que contaba con una denuncia por robo. Por otra parte, el biciclo en cuestión, el cual la pareja de la mujer había llevado en un principio, fue recuperado por los agentes policiales y lo enviaron a la comisaría 13 central, lugar en que radicaba la denuncia.